El robot aspirador de Xiaomi. Yo lo tengo más de dos años y estoy contento con él desde el primer día. Tanto que a cinco personas les recomendé que lo compraran y así lo hicieron. Pero una de ellas me trajo el robot porque le ocurría lo siguiente. ¿Se trata de una avería? Vamos a averiguarlo. Yo soy Miguel. Bienvenidos a mi canal. Como habéis podido escuchar, el robot nos ha manifestado el error 1. El error 1 se trata de un problema con el láser. Vamos a acceder a él para ver qué ocurre. Retiramos la tapa. Quitamos estos tapones que nos cubren los tornillos. Y retiramos la carcasa que nos cubre el láser. Antes de desmontar el láser, desconectamos el robot. Pulsamos y mantenemos pulsado hasta que se pare. Una vez parado, quitamos los cuatro tornillos que sujetan todo el conjunto del láser. Estos tornillos son diferentes al resto de tornillos que hemos quitado. Este es el láser con el que el robot se ubica en nuestra casa. Muchos casos son por problema del motor, que no nos hace girar a la velocidad correcta o simplemente no nos hace girar el láser y no puede ubicarse. Este no es el caso, ya que lo había cambiado y continuamos con el mismo problema. En algunos casos he podido ver que la gente opta por cambiar todo el bloque del láser. Bueno, no es mala opción, corregiríamos el problema, pero este bloque nos cuesta más de 80 euros. Es un coste muy elevado. Podría ser simplemente que el láser no nos esté proyectando para que nos dé a las distancias con el lector que sería este. ¿Cómo podríamos sustituir el láser? Bien, quitamos estos tornillos. Esto sería lo que nos encontramos. Y el láser que nos proyecta sería este cilindro dorado que va conectado en este conector. Simplemente con quitar los tornillos podríamos sustituirlos. Pero, en nuestro caso, es tan sencillo como podéis ver, nos ha entrado parte de polvo en el interior del láser y simplemente con sacarlo tendríamos resuelto el problema. Volvemos a montar y lo probamos. También podríamos haberlo limpiado sin necesidad de quitar la carcasa. Desde aquí podríamos haber accedido al polvo que tenía. Recordad que los cuatro tornillos del láser son diferentes al resto. Ponemos de nuevo la carcasa. Los tapones de los tornillos solo llevaban estos. Seguidamente la tapa. Y volvemos a poner los tornillos que fijan la tapa. Estos tornillos no los presionéis demasiado, sino la tapa quedará demasiado rígida a la hora de abrir. Comprobamos. Comprobamos. Va un poquito rígida. Ahí. Y ya lo tendríamos. Volvemos a encenderlo. Comprobamos si funciona. Ya nos está trazando el plano. Con lo cual ello quiere decir que quedaría solucionado el problema. Nada más que decir de este robot. Solo que yo lo tengo dos años. No he tenido ningún problema. Y estoy contento con él. Lo volvería a comprar. Por supuesto que sí. Y en fin. Si os ha gustado este vídeo. Os ha sido de ayuda. Darle a me gusta. Suscribíos al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!